Cuenta Malbatán que el hombre que calculaba en uno de sus viajes se encontró cerca de la antigua de una posada a tres hombres que discutían acaloradamente al lado de un lote de camellos y que furiosos gritaban improperios y se deseaban plagas. Bueno, no puede ser, esto es un robo, no lo acepto. Bueno, el inteligente Beremis, que es el hombre que calculaba, trató de informarse de qué se trataba y le dijeron que eran tres hermanos y que habían recibido como herencia los 35 camellos. Quien hablaba dice que según expresa voluntad de nuestro padre debo yo recibir la mitad del hermano mayor, mi hermano una tercera parte y Harim el más joven la novena. No sabemos sin embargo cómo dividir de esa manera los 35 camellos y a cada división que uno propone protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es 17 y medio y como ya es la tercera parte y la novena si tampoco son exactas las divisiones. Claro, lógicamente ellos no disponían de una herramienta avanzada como el Excel. Nosotros al leer esta historia, pues lógicamente estamos tentados y rápidamente nos vamos a abrir el programa para plantear este problema, el problema de los 35 camellos. Bien, nosotros todos los datos sabemos que tenemos que ponerlos explícitamente en la hoja de cálculo, es lo que hacemos y vemos que nos han planteado que hay tres hermanos, que esos tres hermanos deben recibir una cantidad, una fracción de ese total del rebaño de camellos. Entonces, bueno, el hermano mayor dice que tiene que recibir la mitad, nosotros sabemos expresar fracciones en Excel, ponemos un cero, espacio, un medio. Entonces aquí ya se nos va a expresar la mitad, que es lo que debe recibir el hermano uno, el hermano dos, el segundo, debe recibir un tercio y el tercer hermano debe recibir tan solo un noveno. Bueno, y aquí está planteado, claro, está planteado el problema porque la mitad, si nosotros hacemos la expresión que calcule la mitad de ese total, pues es esta fracción de este total. Multiplicamos la mitad de 35 y ya tenemos efectivamente que al mayor le tocan 17 camellos y medio. Bueno, y tampoco sabían muy bien qué es lo que tenían que hacer los otros. Bueno, esta expresión vemos que son referencias relativas a estas dos celdas, que lógicamente tenemos que variar para poder trasladar esta expresión a las dos celdas inferiores. Bueno, es muy sencillito y entonces simplemente que el B1 tiene que ser una referencia, al menos tiene que ser una referencia O absoluta o, para hacerlo bien, sería una referencia mixta, B$1. En este caso ya sabemos que podemos expandir el patrón de relleno y tenemos que el segundo hermano le tocan 11 camellos y 2 tercios y el tercero tan solo 3 camellos y 8 o novenas partes del siguiente. Claro, lógicamente estas personas no sabían muy bien cómo resolver este problema, a lo que Beremís les dijo que era muy simple, respondió lo que calculaba, me encargaré de hacer con justicia esa división si me permitís que junte a los 35 camellos de la herencia este hermoso animal que hasta aquí nos trajo en buena hora. Claro, lógicamente quien cuenta esto, que es el acompañante de Beremís, protesta porque es el propietario de este camello y dice que no puedo consentir semejante locura, ¿cómo podríamos dar término a nuestro viaje si nos quedáramos sin nuestro camello? Bueno, no te reclubes del resultado, replica en voz baja Beremís, sé muy bien lo que estoy haciendo. Bueno, esta persona se había ganado ya la credibilidad ante su acompañante porque efectivamente le dejó añadir su propio camello a este conjunto de 35. ¿Qué pasó entonces? Pues lo que pasó es que en lugar de 35 camellos teníamos 36 camellos. Bien, entonces si nosotros aplicamos las mismas fracciones, lógicamente para aplicarlas tendría que irme aquí al B3 y decirle que el B3 es una referencia mixta, pero vamos a fijar la B para que al copiar hacia la derecha, la B no se nos transforma en C, se queda sin la B, entonces decimos F4, F4, dólar B3, claro, lógicamente en esta columna no debe pasar nada, pero lo interesante es que nosotros ahora este rango, este producto de referencias mixtas, dólar B3 por B dólar 1, al copiarlo hacia la derecha nos va a dar el nuevo resultado que es lo que está buscando el hombre que calculaba, que es que vemos que efectivamente la mira de 36 son 18, la tercera parte 12, así, etc. Bueno, esto es lo que ha conseguido esta persona y efectivamente voy a hacer una división exacta de los camellos que ahora son 36 y volviendo a ese mamá viejo le habló, debía recibir 17,5, la mitad de 35, recibirás en cambio la mitad de 36, o sea 18, nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esta división, dirigiéndose al segundo le contó, tú debes recibir la tercera parte de 35, o sea 11 y pico, que tenemos en el Excel calculado exactamente cuánto, vas a recibir un tercio de 36, o sea 12, no podrás protestar porque también es evidente que ganas con el cambio y al fin la más joven le dijo, la segunda voluntad de tu padre de recibir la novena parte de 35, tres camellos y parte de otro, los ocho novenos aquellos que habíamos calculado, te daré la novena parte de 36 que es 4 y tu ganancia será también evidente, por lo cual solo te resta agradecerme el resultado. Bien, lógicamente el cuento acaba ya enseguida, que cuando Bermis le dice a su compañero que por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18, 12 y 4, que es lo que hemos calculado en nuestro Excel, y de los 36 camellos vemos que sobran 2, es decir, si nosotros hacemos aquí una suma, han sobrado, hemos gastado únicamente 34 camellos, que son los que han ayudado a esta persona y sobran 2 y con ello el hombre que calculaba lógicamente dice que de los 36 que sobran, por lo tanto, uno pertenece, como saben, a mi amigo, que es el que habían añadido, se lo devuelve y el otro pues me toca a mí por derecho, por haber resuelto la satisfacción de todo, este difícil problema de la herencia. Lógicamente le dicen que es muy inteligente y se va con su camello bien ganado. Gracias. 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 Gracias.